Sí, la verdad que es un hecho importantísimo para la gente de Puente 83. Con esta ordenanza que ha sido elaborada por el Poder Ejecutivo y avalada por el Consejo Deliberante, significa que aceptamos la donación de tierras hechas por la provincia. Los que nos autorizan al municipio de Siboletti a avanzar con el relevamiento social que hay que hacer, teniendo en cuenta que los vecinos del Puente 83 ya habían recibido una prejudicación por parte del gobierno de la provincia. Lo que nos permite a nosotros ahora es avanzar con el relevamiento social, verificar que la gente que esté ocupando la vivienda sea la que ha recibido la prejudicación por parte de la provincia, complementar la documentación que estaba pendiente y luego con esto remitírselo todo a la Escribanía General de Gobierno con la que ya hemos mantenido comunicaciones telefónicas para que puedan tramitarle la escritura a un bajísimo costo para el vecino y lo que sí nos ha solicitado la Escribanía que le enviemos la documentación por tanda, digamos, teniendo en cuenta que son más de 100 familias las que van a ser beneficiadas con las escrituras del inmueble correspondiente. La verdad que es gracias a la colaboración de la provincia que le puede tramitar esta escritura a los vecinos a muy bajo costo que le va a permitir, por fin, después de tanto tiempo, obtener la titularidad de su tierra. ¿Cómo va a ser el trámite? ¿El municipio se va a acercar al Puente 83 a recabar la información que se necesita? Sí, a través de la Secretaría de Gobierno tenemos un área social que va a ser un trabajo de territorio, verificar que los vecinos estén viviendo ahí, que hayan recibido la preadjudicación y en caso de faltarle algún tipo de documentación se la vamos a solicitar. Con esto vamos a elaborar las carpetas correspondientes que se las vamos a estar remitiendo a la Escribanía para que avance con el proceso de escrituración de los vecinos que hayan complementado toda la documentación que la Escribanía General de Gobierno nos exige para poder tramitarle la escritura. Gracias.